Igual porque está cargando. Ah, puede ser. Ha pasado tanto tiempo que no sé qué he hecho de novedad. Ni idea. Yo es que he estado... Pero sí que he hecho cosas. Como he estado... Creo que las ventanas son nuevas. Mucho trabajo, mucha mierda. Y sobre todo... A veces... A veces... Historias y demás. ¿Sabes que me pusieron en el rank 33 de fantasía con el último... Bueno, la última historia que hice, que es un relato corto? Bien, no sé por qué me va mal el... Bueno... A gente molestándome con... Notificaciones. Creo que me va mal el ratón. ¿Es este? No. Creo que no es este. Ahora. Joder. No puede cambiar nada. Es que al acercarme al ordenador... Como sin querer toco la parte de la wifi... Es más sensible que Jesucristo. Literalmente. Es que me iba mal el ratón. Como que me cambia de arma cada dos por tres. Ah, ahora. Ahora. Ahorita sí. Es que me iba súper mal. El ratón. Como si me cambiara de arma cada dos por tres. No entiendo. Y claro, como tengo la... Tengo la chisma de la wifi. Aquí... Bueno, en el... En el... Enchufada. A ver qué hay aquí. Semillas, semillas, semillas. Antorchas. Me voy a coger... Ese es mi co... ¿Qué es mi co... Ahí? Ah, vale. Pues nada. No te cojo antorchas. Sí, sí. Coge, coge si quieres. Pues cojo... Lo vamos a necesitar. Supongo. ¿Y aquí qué hay? No, pues a ver lo que hay en cada una. Cama. Una espada. Sí, tu cama. Es que he estado haciendo cosas fuera de cámara. Ah, bueno. Que es mi cama, vale. Sí, es tu cama. He estado haciendo cosas fuera de cámara. Intentando encontrar... Los spawnchuns para granjas y demás. ¿Qué granjas tienes pensadas hacer? Sí, que... Pues no sé, una de mobs o de experiencia. Vale. Bueno, es bueno saberlo. Vamos a llevarnos comida. Voy a coger piedra. Madera. ¿Tenemos? ¿Tenemos madera? Sí. Si no, puedes ir a talar abajo en la granja de madera. Bueno, vale. Que hay maderas listas. Que habrá que buscar bambú. Anda, si aquí hay un... Yo no lo pensaba bien. Aquí hay un... Ambulante. Sí, que pronto les podremos vender cosas. Ya era hora. Pues sí. Ah. Ah. ¿Qué cosas? Notificaciones. Pues nada, vamos a hacer el saludo. Muy buenas a todos fans del gaming y locos de la nada. Bienvenidos después de 5.000 siglos sin subir vídeo en YouTube. ¿Pues a tú, yo no? Yo sí. Después de mucho tiempo sin serie. Más que otra cosa. Sí, ya. Sobre todo yo. ¿Y por qué? Tengo excusa. La verdad es que no. Ha estado de vacaciones y ha estado trabajando. Esa es la excusa. Mira, he estado trabajando, he estado escribiendo, he estado editando. Por lo menos casi tengo... Dos... Casi dos partes. O sea, las dos primeras partes en plan del... De mi... De mi libro escritas. O sea, editadas, mejor dicho. Porque escritas están todas. De mi libro escritas. Falta editar, que es lo más tedioso. Y todavía me queda... Y claro, todavía sigo sin tener de momento, aunque ha habido avances de la portada. Eso sí que es lo único. Que Bitoko... Estaba mal. Ah, ¿te lo va a hacer Bitoko? Sí, le pagué. Ah, vale. Le pagué hace tiempo. Es más, creo que... Es más, lleva... Llevamos realmente un año, realmente... O sea, lleva realmente un año con... Con hacer mi historia, ¿o no? Bueno, chicos, yo os aviso lo que estoy haciendo aquí, va a ser una especie de granja que funciona con abejas. Por eso esto está así. Está sin terminar, necesito Siltouch. Por eso está así. Será toque de seda. Sí, el camino que estoy haciendo aquí es para ir hacia los Spawntions, barra una aldea que... localizado, digamos. Es sí. Vamos a llevar aldeanos, igualmente, aquí. Hombre, tenemos raíces, pero si podemos, ¿no? Mejor. Porque, ¿en dónde los ponemos? Claro. Un poco difícil. A no ser que les hagamos más trozos de tierra y expandamos esta isla como si fuera esto... España. Bueno, dejaré aquí lo del árbol. A ver... Si no tienes madera ya en el... No, no, no. He cogido, he cogido. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si quería coger madera... Quería coger madera, pues, para tener palos, por si quiero construir cosas. Y porque... Y porque siempre viene bien. No te han dado... No te han dado tantos palos desde que eras un niño. Pues no me han dado muchos palos mis padres, realmente. También es que era un niño muy... demasiado bueno para ese mundo. Rara vez... Rara vez... Rara vez me... Rara vez me portaban mal. Acandemor se muere. Entre el calor y la alergia. Pues no se... Uy, que chulo. ¿Qué has hecho aquí, igualmente? Aquí. Aquí. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Va a ser una granja que funcione con abejas. Por eso estoy cerrándolo todo. Ah, claro. Y esto se lo ha dado... ¿La granja? ¿Abajo? No, no, la granja va a ser esa. Aquí son... Pues eso, calabazas y... Pallas. Y tenemos aquí una mascota. No sé si te has dado cuenta. Esa es la... Sí. ¿Y qué es esto? Una mascota. Algo que he construido porque he estado muy aburrido. Ya está. Es raro, pero bueno, está bien. Vamos a dormir, que hacía años que no dormía. Porque como juego en Pacífico... Ah, estamos en Pacífico. Estamos en Pacífico. ¿Estamos en Pacífico o en...? No, no, estamos en normal. He cambiado la dificultad. Ah. Es que es tan cómodo jugar en Pacífico. No tienes que molestarte por la comida, por los mods. Puedes construir tranquilamente. Está enciendo, enciendo. No como encerro. Ah, ya ha cogido por lo menos vallas. Poco sé, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar a aldeanos. Vamos, vamos a amurallar el lugar. Y ya... Ya haré algo para traerlos o colocarlos o tal. Mira, voy a llevarme raíles ya, después, sí. Para moverlos y tal. Aunque no tengamos minecart, me haré uno ahora. Total. Será por hierro. Bueno, me llevo todo. ¿Tenemos mucho hierro o no? Sí, me puedo ir a picar, de todas formas. ¿Las vetas de hierro que tenemos por aquí son una cosa? ¿Y aquí qué hay, por cierto? ¿Qué haces? Esto lleva al spawner, al spawnchum. Y hacia una aldea, más o menos. O sea, hay una aldea yendo recto, más o menos. Que lo he localizado, aunque no me acuerdo de todas las coordenadas. Ahora mismo. No sé si me lo apunté en algún sitio. Sí. Más o menos por aquí los tengo. Hay una aldea nevada en menos... Cien... Mil novecientos cuarenta y cuatro, doscientos ochenta. Unas ruinas que no creo que haya encargado, porque... Tal, en menos trescientos cuarenta y cuatro, menos doscientos ochenta. Pero creo que estamos yendo a la aldea nevada. Es la más accesible, más o menos. Chiqui, está más alejada esto. Sí. Sí, sí. Pues en eso he estado perdiendo el tiempo, mientras tú estabas... Yendo de copas a Irlanda. Ojalá. Me hubiera quedado en Irlanda con lo bueno que hacía. Todo esto que estáis viendo de planear, lo he estado haciendo yo fuera de cámara. ¿Cuál? ¿Cuál? Lo que están viendo en mi gameplay. Todo esto. ¿La madera esto? ¿O las escaleras estas de arena? Todo, todo. Todo lo que veas que es antinatural, yo. Ah, bueno. Tiene sentido. A ver, esto no lo ha colocado... Dios. Ya, ya. Aunque no sé por qué lo has hecho con arena. Para luego poderlo quitar más fácilmente. Supongo que tiene sentido. Ah, claro. Toda esta parte de aquí... ¡Ostras! Mira cuánta arena has quitado, eh. No sé. Vale, vale. 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 Aunque en realidad estamos yendo a 12.000. Ah, claro. Al 360 menos 312. Entonces es. Güey. Porque me he salido. Del barco. Si he posado F5. ¿Le habrás dado sin querer? No, no. Te había dado el F5. Ah, no sé si hay un delfín aquí. Cuidado que me viola. informe. Pues un poco una... Hay algo por ahí. Una justísima mierda. LOL ¿Cómo te has muerto? WTF ¿Dónde ha salido el ahogado? Vale Eh, cinco minutos Ha sido bastante gracioso LOL Espérate que me sale un mensaje Y no se que es Ah no, si me... Ah, gilipolleces Que literalmente me salia como... Eh, gilipa Ya esta quitado Este tiene los flashbacks De mi hardcore De cuando me morí ahogado También Yo no me acuerdo como me morí en el hardcore Pero se que me morí, obviamente Llegué hasta el nether y creo que morí en el nether Pero no estoy seguro Quizá me lo estoy inventando, eh Si Estoy jugando con la memoria Y eso no es bueno Porque mi memoria es pésima Me acuerdo de... De lo que puedo No At... Ahora me aparece Ahora me aparece el logro de Atlantis Encuentra una ruina bajo el agua ¿Va con una lentitud? O... O... O con un lag Cuando... claro, te alejas Claro Tarda en registrar los logros Si, si, pero cuando también Cuando te alejas de los spawns Si, si, pero cuando también... Cuando te alejas de los spawns He cogido el puto zombie enano a los cojones Porque igual tiene Campy Canlut Y es como que viene Y también es verdad que... Está bugueado un poco lo que viene siendo... La natación Por algún motivo que no alcanzo a comprender Da igual si tu cabeza está fuera del agua Ay no... la batería ¿Veis? Tengo la cabeza afuera Pero... Minecraft te dice No, sigues en el agua Antes esto Funcionaba perfectamente Pero ahora tienes que saltar Haciendo que vayas más lento Y es como... Que bien programado está esto Si, en... En... Java no pasa lo mismo Esto... Esto funcionaba antes En Berro también O sea... Podías nadar fuera del agua Un poco Rápidamente Y podías respirar Pero ahora tienes que dar saltitos Para que Minecraft detecte que estás Respirando oxígeno Ah, por eso me estaba yo también ahogando Dios... Dios... La explosión de ítems Porque que se queden en un solo sitio Es como... No Lol Muerte justa Para que el jugador recupere sus cosas Va... ¿Para qué? Eh... Mejor que hacemos que todos Y vayan a la mierda Eh... Aquí está el bicho Sii... 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 he escuchado un tridente toma que tengo tu corazón de hierro bueno genial la tierra del agua en la vida mal flotarán o flota sigue flotan las cosas flotan aquí abajo tú también flotarás tú también flotarás ahí está venga cógela concha tu madre cuidado me están dando por dos bandas voy a morir otra vez voy a morir otra vez voy a morir otra vez quien te mata un ahogado normal y corriente mientras estaba luchando contra un ahogado son tridente pues ya no está en corriente antes aún no le he dado ahora le da otra vez pero no sé si tienen infinita vida toma que tenía yo el casco y esto hay flechas toma que no sé si las tenía yo o son tuyas no sé qué más tenías pan creo que pan era tuyo señor celes no nos dejan recuperar las cosas después de un pacífico que para al menos recuperar un poco las cosas me he bugueado otra vez es que a veces no me responde el el personaje toma que tenía yo el pan tu pan sea por parte un montón de pan bueno pues bueno te doy la mitad venga o bueno un poco más bueno pues con estos me vale que no tengo ganas de tanto pan que no que no soy bollera que no soy bollera justes a ver que voy a voy a está bien ahí está lo que sé que bueno no tengo es pico creo creo que lo tengo yo tu pico no no importa no hago uno no voy a tomar por culo ese estaba hecho una mierda seguro y tengo también tu espada no seguramente no tengo aquí la mía tengo la de madera y yo no tenía pico de hierro pero bueno gracias además yo prefiero primero tener uno de piedra y así ya gastar el de hierro en algún futuro mira ha vuelto Mr. 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 Tridente no me quito no es que hay gente o no y así ya no es que hay de adiós corre 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 ah vale au adiós 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 3 vida en 2, 44 menos, así que, ahí está, recuperando vida, si señor, a ver, es que se ve mejor con el F5, cuando estás en el barco, yo no puedo cambiar sin ir al menú, así que, XD, es bueno por eso estar en PC, en esas cosas, tienes todas las teclas al lado, aunque a veces te puedes confundir, como siempre, no vamos a explorar a extraver las ruinas, hemos aprendido nuestra lección, muchas gracias, si, además yo no siquiera tengo armadura, gracias cerebro, se la comió el nether, o la lava, no me acuerdo, o ambas, que la lava le gusta, le gusta mucho chupar, Sí, tienes que explotar, y encima, tener que volver a recuperar tus cosas, no es como que mueres y revives con tus cosas, como la mayoría de, como la mayoría de juegos, como incluso The Witcher, donde básicamente en que te maten, revives con tus cosas de vueltas, no tienes que ir a por, yo que sé, los ahogados de mierda, que también hay ahogados en The Witcher, y literalmente, Perder un porcentaje de tus íkens, tampoco le hace falta perderlo todo, coño, Yo que sé, en la mitad, por lo menos, Pero no, a lo mejor mueres en Kazajistán, y tienes que ir de vuelta de España a Kazajistán, sin utilizar avión, en un mundo que es mucho más grande que el planeta Tierra, y en 5 minutos, nada más y nada menos, De todo esto, poner una puta búrgula de la muerte, como consigues eso, tienes que buscar el idioma de el bicho más difícil del puto juego, Exacto, y es como, gracias muy bien, Las ciudades antiguas, sí señor, y que ponemos en una ciudad antigua, que sí, que está muy bien hecha, y que es muy bonita, y muy chula, y que es enigmática, y a lo mejor todo que quieras, pero dices, mmm, que voy a poner, mmm, Pongamos un bicho hiper mega mamadísimo, que literalmente pueda matarles a todos, Si, si, fantástica idea, que le den un bicho a ese hombre, Me parecía un punto de tener que ir andando, y de noche, esperamos a que salga de día, un poco, Au, que me está atacando, eh, nos, creo que si hay otro K2 por aquí, te ha dado a ti, o no, te ha dado a ti, Madre, putos bichos de mierda, que es que lo, perdón, tenia un hacha para quitar mejor el, el barco, Vamos sin, vamos sin escudo, lo cual es XD, eh, yo voy sin armadura, sin escudo, sin absolutamente nada, Esa es la mejor idea que he tenido, Como mueras tu y no muera yo, es para, no se si es para matarme, o darme un, osea, matarte, o darme un premio a mi, Ay, arañas, ay, joder, quita picho, déjame en paz, ¿dónde estas? Ala, pesado, no me deja, no me deja en paz la araña, ah, sabes que me encontré una araña bastante grande donde trabajo, Muy curiosa, eso sí, parecía tener más miedo a la araña, parecía tener más miedo a la araña que yo, ¿Sabes lo que acabo, que acabo de encontrar? Eh, no El bioma oriental ¿El? El bioma oriental y la aldea Ah, ostras Ah, pues eso hay que, ah, un creeper Uh, que me está, que me está atacando Me voy Me voy a ver la aldea, yo huyo Vamos a la aldea, vamos a la aldea y que nos proteja Que nos proteja el golem El, el iron, sí Y si eso robamos, no Aquí no hay camas Expropiar camas, expropiar camas Ay, mira, aquí está el golem Hola, señor golem ¿Cuándo le amo ahora mismo? Hola, señor, veo que le... Hola, señor Siento tener que expropiarle, me cago en la vida No puedo, no, no puedo castarme ahora, hay muertos cerca Yo sí, yo estoy durmiendo ahora mismo Ya Pero es que yo tengo bichos aquí al lado Te diría que salgas y vuelvas a entrar, pero no quiero jugar a eso Eh, pues una de dos O me voy a otra casa, que a saber dónde tengo, dónde hay Y posiblemente muera Joder, es que hay monstruos cerca ¿Dónde están los monstruos? Golem, encárgate ¿Ah? Hay aldeanos, lo he visto Ya lo he visto Eh... No le mates, no le mates Tienes a un... Tienes a un chiquillo Ya, ya Cuidado Enano Ah Ya está Corre, duerme Ahora Ahora voy bien Siento en... Haberle interrumpido, señor aldeano Ahora otra vez Ahora Te preocupes Ala, que el sol se... Que el sol se cargue de ellos Siento haberle dejado sin cama esta noche, señor aldeano Y tú, Golem, ¿no podrías hacer algo? Que tus aldeanos se mueren ¿Tú qué vendes? Hmm... Ya quedarán muy pocos aldeanos porque ha muerto otro Me cago en la leche Eh... Tengo aquí uno que está vivo Que se le... Es el herrero, creo Con uno no hacemos nada Armero, perdón Armero Con las antorchas que tenía Y ahora solo tengo Veinte Eh... Tengo antorchas Toma Solamente que tengas todas mis antorchas Pero es que tenía un montón No, no, no Tengo... Solo tengo sesenta y cuatro Pero... O no Tengo... No sé Tienes verdad Tengo muchas antorchas Toma Que a lo mejor es de la otra vez Son las mías Son las mías Toma Pues dale Hay que proteger esta aldea Pero Yo voy a por Lo más importante de todo Esta excursión Ah Ok ¿Y eso cuál es? Sé que venimos a por aldeanos Pero es que esto es muy bonito Y además podemos hacer Un solo spawn pro Lo cual es Death twist Güey, he puesto dos en vez de una Ahora Aquí igual What the fuck O no Es el lag Así que voy a coger La madera esta Rosa A ver como es Joder O conde Tú te has sacado La universidad Verdad La universidad De ser Muy inteligente Es como plan La inteligencia me persigue Pero yo soy más rápido Lo malo de ir más rápido Es que siempre vives En la oscuridad Wow Eso ha sonado muy profundo De un meme Es un meme profundo ¿No? Claro Es un meme De un tío vestido de Sonic Ah No sé si profundo Es la palabra exacto Ahora veamos Quien ha sobrevivido En toda esta ¿Por qué hay una cabra aquí? Hay hierro aquí Aquí en el Digo hierro Carbon Joder Estoy tontísimo Creo que no ha sobrevivido Mucha gente Así que De los pocos Que hayan sobrevivido Hay que Hay que Protegerlo para Oh Hay un clérigo Oh Hay un clérigo Eso significa Que no tendremos Que gastarnos Barras de Blaze Para hacer Pociones Lo cual es GG Pues bien Yo voy a coger El carbón Que también creo que Lo puedes vender Al Al armero Y ese también puede servir El armero Te da Cosas más o menos Básicas O por lo menos Armadura No sé si es muy grande Esta Cueva Y ahora me acaban De entrar Un sonido Estos raros De Minecraft Yo voy a ver Si puedo conseguir Proteger A los aldeanos Vale Ahora voy No no Tú sigue con la mina Tú tranquilo Lo bueno de estar Jugadores Es que podemos Hacer dos cosas Si tampoco Es que haya Mucho carbón Aquí Quería coger Lo que hubiera Y lárgame Digo He visto carbón Pues voy a aprovechar Uy Mira Los Los blossoms O como Bueno Blossom Hay dos aldeanos Brotes Buenas noticias Bien Hay dos aldeanos Podemos hacer que forniken Si Así que hay que protegerlos A toda costa Bueno Podemos Encerrarles en un mismo sitio Y poner O sea Coger un barco Y ponerte Uy Que casi me mato Joder Ponerles en un barco Y llevarles a algún sitio seguro Estoy en casi ello Voy He cogido Brote Este El arbolito Este rosa Sirvirá No sé Para tener cosas bonitas Es bonito El cerezo Y aunque En Japón Literalmente Sé que son más bonitos Que en España En España No son feos Los cerezos Son bastante bonitos A ver Voy a construir Un barco Y a secuestrar Al señor Espero que no esté muy cerca A ver Señor Venga Que ya sé que a usted Le encanta trabajar Pero usted Tiene que venir conmigo A ver si puedo Secuestrarle desde aquí No Se ha montado Ah pues si Mira tengo uno montado Vete Traelo para acá Vete Ahora Gatito Ay Es un indominino Acabo de descubrir Que tengo Black Pero vamos De doscientos Y pico De pink Ay pero si es adorable Ese gato Es súper pequeñísimo Ay vamos Aldeano Pesas mucho Hay otro Hay un farmero Hay uno que De estos De los que De plantas Lo he visto A lo lejos He visto He visto Mira Aquí hay otro Apart Las irregularidades Señor Salas Ahí hay otro Ya ya estoy intentando A ver si viene El solo Con la campana Ah Voy a construir Otro barco Viene 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 Hoy se descansa A ver Venga señor Que quiero Oh ladrillos Oh que bien Me viene Esto Madre mía Como voy a expropiar Toda la aldea A ver Quédese quieto Por cinco segundos Por favor Anda Joder El lag Que hay Donde está Ay Ahí Que no Monté Montes Pues no se monta Ah coño Quitar la puta piedra Y voy a intentar Ver si me voy a arreglar Esto un poco Me cago en su puta vida Señor Me está poniendo Las cosas más difíciles Se ha convertido En granjero Ahora El que era Herrero Supongo Porque habrá Detectado Que he puesto Una granja No si si Ya veo Venga Tú Señor Señor Ahí me cago en su vida Son horribles Los oleanos Ah es que Casi se autosicida A ver Mueva Bueno Mueva sea o no se mueva Pero Ahora Joder Me cago en su puta vida Para subir en un puto barco Ay Ahora que lo pienso Claro No vamos a poder Hacer mucho Ay si se ha subido El gato Encima Ahora Ahora no voy a Ahora Ahora lo puedo Ahora no puedo Subirme al barco Se ha subido el gato Pues Te va a tocar Enviar al gato A peta No pobrecillo Me da pena O eso Una de dos O construyo O hago Literalmente Una Una Caña de pescar Y me llevo Ven corre Vamos a Corre 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 O me llevo El barco Con una Una caña De pescar O nada ¿Qué haces? Oh shit Quería poner Al Al Golem En la barca A ver si podía Matarle No 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 puedes Ponerle Oh fuck Oh fuck Oh shit Oh fuck Oh shit Oh fuck Oh shit Oh fuck Perdóneme What Me sigue Me sigue Atraerle Por mi Mark Digo Oh fuck Oh shit Oh fuck Oh shit Oh fuck Kande Que se Te sigue siguiendo Si si Ya le No No se queda quieto Me tiene Me tiene Chirrea Yo creo que es Porque le has dicho Que es feo El hombre del Milenio A ver si le puedo pegar Desde aquí Combate contra Windsor Como No Mejor no Ahora que lo pienso Mejor desde aquí Atraerle mejor Desde La parte más Externa De aquí Está siendo De la creencia Que ataca Hijo de puta Ahora Ahora Ay pero si le estoy dando Ya 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 Pero me tiene Me tiene Agro A mi Me alejo Un poco No sea que me pegue Una hostia Y me haga volar Le he dañado Le he dañado Está algo dañado Bueno Ven Ven cabrón Era algo Que se veía venir Si Claro Porque tiene Esto de ventaja Así no Extraña Porque se ha subido Y al así No sé cómo me ha dado Porque yo estaba En la otra punta Ahora devuelvo Cosas Literalmente Me ha hecho trampas El hijo de puta Quería cargármelo Antes de que Se encargase De ti ¿La has pegado Otra vez ¿O no? Yo como en un momento Parecía que te seguía Fuera Pues ya Ni hora Ay dios Toma La coraza Que es tuya Lo demás Es que estoy lleno de mierda ¿Sabes? Sí, sí, sí A ver La coraza Las botas No sé Los pantalones Tienes Creo que tienes Todo ¿Te has quedado Con las patas? No Tienes tú las patas Que tienes tú Tus propias patas Vale, vale Claro Las vendí Por cuatro esmeraldas Que me compré Gracias al Aldeano Que era el mero Pero ahora se ha convertido En Sí Se ha convertido En granjero Pues si lo habrías comprado No tendría que haberse transformado Sí, sí Le compré las botas Pero antes Ah, ya ¿Será que le gusta más este oficio? Hombre Igual que tú puedes cambiar de trabajo Él también quería cambiar de trabajo No le gustaba ser Eh... Armero Ha hecho una compra En toda su puta vida Y ha dicho Ya está Me puedo Me puedo Hacer Puedo volver a ser granjero Sí Me puedo Retirar Toma Patatas, señor No le des todavía Patatas Que tienen que tener Un montón de camas Para poder culear No le des comidas No le des comidas Vale Igualmente Creo que la que mejor Es la zanahoria ¿No? Sí La mejor comida Es la zanahoria Claro Aquí solo hay patatas Y trigo Y creo que es remolacha Sí Es remolacha La peor comida De todas Tienes que hacer un Un cuenco Para que sea útil Aunque la peor Peor Es la puta patata Porque tiene la probabilidad De darte la patata Envenenada Que es literalmente El ítem más Puto Inútil del juego Ya Pero la patata En modo normal Cocinada Está bien Nada ¿No? Sí Hay zanahorias Ahora que lo he visto Lo he visto desde lejos Vale Voy a coger zanahorias Hay que calor Tengo las piernas Me estoy dando calor A mí mismo Pues yo estoy Sudando Como un cerro Porque tú no trabajas Que si no De momento Pues imagínate Por ejemplo Estar en un segundo Piso Literalmente Sudando Como un Como si hubieras Corrido una maratón ¿Hay algo en esta casa? A ver No Bueno Una cama Me la robo Para el futuro Perfecto Sí, sí Es propia Todas las camas Porque las necesitamos Para explotar al dragón ¿No? No, no, no Para que los aldeanos Culen Ah, también Para explotar al dragón El dragón Con eso Es muy complicado Nosotros somos unos noobs Vamos a ir Encantados Más o menos Y con pociones Eso sí que es muy Lo de las pociones Es muy importante Sí Ahora que pienso Veo que tengo Dos mesas de trabajo Creo que una de ellas Es tuya Ahí tienes Cuatro ¿De serio? Tenías que aparecer Justo ahora Para tocar los huevos A ver que vende Este señor Tenías el modo más Tocapelotas Inútil Asqueroso Harto Sopas De todo el puto juego ¿Quieres Unas semillas De calabaza? Es que de verdad Puto inútil Y tocapelotas Un diente de león Un nenúfar No Dos nenúfars Por un Por un esmeral Bueno Lo que sí que no tengo Todavía Es como Llevar Los aldeanos Claro Porque bueno El primer aldeano Este que está aquí Bueno Igualmente está difícil Ambos Es que llevarlos Llevártelos Mejor dicho Acuestas en plan Van a venir Automáticamente Cuando le dé A las campanadas Así que mejor Tener todas las camas Posibles Ah vale ¿Qué estás haciendo? Esto ¿Vallas? No Estoy cogiendo Las vallas De 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 la aldea Ah Pues no sería mejor Hacer vallas Eh ya Hay vallas En este lugar Bueno Bueno Ya tenemos Vallas En casa Las vallas Lo que sí Es que voy a hacer Un lugar Para dejar Cosas Porque Tengo el inventario Lleno de mierda Mierda Ya ya Bueno Por el momento Servirá Se me buguea El juego Nada Es el lag También De que estamos Mira Yo que Si no Nos tendremos Que preocupar De los Endermans Pues sí A ver Camas Tráelas Tengo solo una Pero bueno Perfecto Pero por lo menos Por lo Menos Valdrá Para algo En el momento He visto ovejas O antes Había visto ovejas En alguna parte Voy a dejarlo Todo Aquí Al menos Casi Todo Ah Vale Al otro Aldeano También se le ha montado Un gato Adon Smir Bueno Ya tenemos Dos gatos Uno para cada uno Por si hay Alguna vez Te querías Otro gato Tienes tú Mis flechas ¿Verdad? Pues Cinco palos Un soporte Para pociones Pero flechas Quiero que no Tengo hasta raíles Sí Lo mío Deja todo En ese cofre Anda No sé Lo que es tuyo Y lo que no Pero bueno El soporte Te lo dejo Escaleras Todo Todo Sí 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 Todo Todo Hasta mi vida Digo No No Se muere Bueno Me cojo comida Al menos Sí Sí Y bueno Y hago una arma Este pico A lo mejor También Madera Me servirá Y bueno Piedra También Y una espada Quizás Vale Esta hacha Me vale Verga ya Sé que tenías Pan ¿Eh? Sí Mucho Pan ¿Eh? Más Cosas Que se han Desaparecido Por culpa De mi Curiosidad Como que Por Curiosidad Explotei Y eso Hizo que Desaparecieran Copos Bueno No pasa nada Coa Eso Pendejo Pendejo Eso Una hacha Quiero un Puto hacha De mierda Ahora Se quito más ¿Has quitado Las estas Las Vallas? Sí Porque Quiero Hacer esto Lo máximo Posible Para Ahorrar Solo hay Estas tres Camas Dices ¿No? Bueno Que yo haya Encontrado Sí Pero voy a Buscar más Sí Ve buscando Más A ver En esta aldea De mierda No hay Una Nada Creo que Aquí No hay Nada Aquí Tampoco Hay una Mena de hierro En esa Parte De allí En esta Casa De aquí No hay Nada Aquí Es donde Vivía Al armero En esta No No hay Nada Ok Vayamos Allí Veo Dos Edificios Chao Nada Que se van Mis padres Nada Cosas Que se van Mis padres Y se Se despedían Espero que No se Les haya Escuchado Que si No Aquí No hay Nada Se Estaba Muriendo Algo Ahí Por donde Estabas Ah No Sé Aquí Tampoco Hay Nada No Hay Más Casas Eso Tampoco No 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 Hay Más No Hay Más En Esa Aldea De Mierda Con Tres Más Tampoco Iniciadas Una Culeada Un Un Gran Gangbang Yo Estoy Viendo Más Aldea Por Este Lado Así Que Voy A Investigar ¿Dónde? Sí De verdad A lo mejor Ahí hay Una Cama Bueno Hay una Cocina Había Una Cocina Y Nada Más Maravilloso Pues Pues Sí Usualmente Hay Más Camas En Una Aldea Y Debe Ser La Aldea Más Puto Lamentable De la Historia Aparte De Que Había Un Stand De Pociones Y Eso Es Guay Espera Un Momentito Aquí Hay Nieve Y Estamos A 700 Y La Aldea Era Como A 300 Ajá La Aldea De La Nieve Está En Esta Nieve Ajá Si Ay Me He 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 Tengo Hasta Una Manzana Y Todo Tengo Que Tener Cuidado Aquí Porque Aquí Puede Estar La Nieve Esa Toca Pelotas Vale Perfecto Aquí Hay Carbón Voy a Coger Carbón Voy a Aprovechar Pejas Pero Aparte De Eso Montones De Nada No No Veo Que Ya Nada Aquí Dormía Un Poco Si Lo Que Si Dice Trabajar Trabajaba Eso Seguro Pero Igualmente Hemos Visto Un Aldeano Zombie Así Que Probablemente Hubiera Habido Más Es Faunean Naturalmente También Así Que Si Pero Pero No Se Es Mucha Coincidencia Que Estén Justamente En Una Aldea No Te Hace Plantearte Teorías Pero Bueno En Teoría No Le Hemos Tocado Hasta Ahora Esta Aldea Así Que No Porque Esta Lo De Las Las Sakura Así Que Eso Se Nota De Que Yo Ni Si Quiera Me Acercado Aquí Yo Ni Ni Siquiera Las Había Visto En Mi Vida Las Aguras O Los Cerezos Como Quien Al Se Marles En Español En Cartellano Si Aquí Donde Yo Vivo Hay Cerezas Pero Mi Madre Dice Que Son Ciruelos Puede Ser Los Más Pequeños De La Historia Puede Ser Porque Tiene Tamaño De Una Puede Cereza Perfecto Vamos He Conseguido Cinco Niveles Solo Cogiendo Carbon Jajaja Uh Cuanto Hierro Hay Aquí Como Hay Como Había Un Horno De Del Armero Pues Voy a Utilizarle ¿Has Matado Al Gato? No Ah Vale ¿Has Cogido El Horno Este? Si Ah Vale Es que Lo iba A Utilizar Para Quemar El Hierro No Por Otra Cosa Y Ahora A Ver Aquí Ah Si El Alto Horno Ah Este Se 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 Lama Horno Difusión Aquí En 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 Bedrock En El Bedrock Se Lama Richard El Otro Nisiquera Viene A A A Dale 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 A A Ver Que te Abro Paso Ay Tontícola Cierra Cierra Vale Vale Ja Ya Ya Les Tenemos Ahora Estáis Encerados Por Siempre Bueno Van A Vivir La Puta Vida Así Que Por Siempre He Dicho Ahora Vende Van Ahora Vende Mayas De Hierro No No Le Voy A Comprar No Te Unas Unas Mayas De Hierro Algo En La Coraza Misma Bueno Almenos Ya Tengo Dos Partes En Armadura Habría Que Ir A Dormir Si Desperto Nadeano Ya Tenemos Aldea Gente Ay Dios Mira que Está Un poco Lejos Si Aquí Podemos Fíjate Construir Una Granja De Hierro Vas A Liberar A Los Cerdos Peta Prueba Esto Jajajaja Jajajaja Están Culeando Bien ¿Lo has dado zanahorias? Si Parece que ya tenían Ah Ya están reclamando Es que Estaban de baja Tener poca natalidad No tiene ninguna oveja cerca No hay lana aquí para hacerle escamas Lo cual es un poco putada Pues sí Antes había visto una oveja Que Nada, ya fuera de cámara Ya me ocuparé de esta aldea Y daré cosas fuera de cámara de esta aldea Pero de momento ya nos podemos olvidar De los aldeanos Igualmente a lo mejor encontramos ovejas En algún momento Hay cerdos aquí Medianamente encerrados Y vacas Y caballos Así que ciertamente tenemos Tenemos aquí medianamente la granja de animales Bueno y hay un pollo y todo Así que podemos tener hasta pollos aquí Bueno en realidad puedes subir desde aquí Sí pero es para entrar y salir Mejor ¿Qué te parece si lo dejamos por aquí? Que ya es Veamos un hito de capítulo Que bien Me ha venido un aire Que bueno Ha sido un capítulo Trepidante ¿Por qué lo tapas? ¿Por qué lo tapas? Nos hemos muerto Bueno Nos hemos muerto por 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 lag Lo cual es Bueno Sí un poco así Un poco injusto diría yo Nos cogemos las cosas Para llevarlas para allí No 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 Hola Te he falado todo aquí Que yo me voy a ocupar de todo esto yo O sea cuando vuelvas Seguramente Habrá un terreno plano Y no habrá ya Absolutamente Nada de atismo de aldea Nada más que estos aldeanos Tuleando Pues nada Bueno gente Habéis esperado meses Para un capítulo trepidante Y este es el capítulo trepidante No sé qué miniatura voy a poner en esto Yo tampoco En fin En fin Si queréis suscribiros al canal de Akan de Morcelest Es totalmente gratis Mañana no sé Y si queréis suscribiros a mi canal Que subo vídeos cada 50 años Y ni siquiera sé si reviviero al canal Porque cada vez que lo revivo lo mato otra vez Es como sacar zombies Literal A veces tengo pensado dejar el canal A tomar por culo ¿Tú qué piensas? Ni a ver Yo también tengo esas ganas también Pero No sé Como que quiero saber Enseguir Sí Comencé Comencé más tiempo Pues por hacer algo En esos momentos En 2016 Que tenía más tiempo libre Y porque En parte Sí que me gustaba Hacer Sorradas Aunque al principio Fue Madrid Zombie Pero claro La mayoría de Mis vídeos Seguramente Quizás son más recordados Por Madrid Zombie Que por otra cosa Así que de cierta manera Es como A lo mejor porque hacía Medio doblajes Medio doblajes Yo tengo suerte Si alguno de mis vídeos Llegan a dos visualizaciones A más de De dos cifras Digo En fin Algún día Volveré Y seguramente Volveré a matarle otra vez Tampoco es que sepa Qué vídeo subir La verdad Quizás Acabar con Finish Raid Eso sí que es verdad Que tendría que subir Finish Raid Pero cada vez Que eso Me da más vacancia En fin Te voy a inventar La potencia De mi ventilador Que estoy sudando Pues sí Ahora voy a parar Adiós Hasta la próxima Nos vemos Cuando nos veamos Y si no nos vemos Ya no